Alguien dijo que el saber es poder, pero esa es una verdad a medias, ya que el conocimiento solo se convierte en poder cuando se pone en acción para el logro de un objetivo bien definido. El entusiasmo es uno de los medios más poderosos por los cuales podemos poner en acción nuestra educación, experiencia y conocimiento. Las palabras dichas sin entusiasmo normalmente no son efectivas y en ocasiones pueden resultar hasta aburridas. Tal como sabrán si es que han notado el efecto que tiene el orador sin entusiasmo en sus oyentes. He conocido profesores que mantienen a sus oyentes cautivados durante dos horas, a pesar de que cuando se les pida a los miembros de la audiencia que repitan lo que el orador decía, ellos no pudieron recordarlo. Sin embargo, lo que sí recordaron fue que el orador cautivó su atención y la mantuvo así. Ahora, permítanme explicar por qué el entusiasmo tiene un impacto tan poderoso en las mentes de aquellos que están bajo su influencia. Para comenzar, creo que ustedes podrán interesarse de saber que su cerebro, así como el cerebro de cada persona, es tanto una estación de transmisión como una estación de recepción, la cual envía a través de vibraciones y recibe aquellas enviadas por otras personas. Cuando ustedes encienden su entusiasmo, ustedes aumentan las vibraciones de los pensamientos que salen de su cerebro de tal manera que ellas provocan un efecto en la gente más rápidamente. De hecho, pueden enviar pensamientos tan concentrados por un entusiasmo silencioso que alcanzarán e influenciarán a otras personas a quienes ustedes hayan dirigido sus pensamientos. Este es un hecho que ha sido conocido por psicólogos durante años y también es conocido por la mayoría de los grandes vendedores que usan este método para controlar las mentes de sus posibles compradores incluso antes de comenzar a hablar con ellos. Ustedes deben haber observado que el entusiasmo es tan contagioso que capta la atención de aquellos que están bajo su influencia y los motiva a responder con un espíritu similar de entusiasmo. Una vez escuché a Andrew Carnegie decir que si ustedes contratan a un hombre que piensa en términos de un entusiasmo intenso en una planta industrial donde trabajan cientos de personas, el entusiasmo de este hombre pronto alcanzará e influenciará a cada persona en la planta y dijo que no hace ni la menor diferencia si el entusiasmo es negativo o positivo, constructivo o destructivo. Después, el señor Carnegie continuó explicando que al momento de seleccionar sus empleados para recibir grandes ascensos, la primera cosa que él buscaba era la capacidad de un hombre de expresarse a sí mismo en términos del entusiasmo intenso. Él dijo que el entusiasmo es uno de los rasgos más importantes y necesarios para el liderazgo. Los abogados más exitosos no son aquellos necesariamente que saben más acerca de la profesión legal, sino son aquellos que saben cómo ejercer su influencia en las cortes y en los jurados, con su confianza en los casos y tienen una gran capacidad de expresarse con entusiasmo. Cuando ustedes les presenten a otra persona, tienen una maravillosa oportunidad de venderse a ustedes mismos de manera favorable ante esa persona por la cantidad de entusiasmo que expresen al momento de la presentación. Cuando ustedes saluden de mano a otra persona, también tienen una oportunidad de dejar una buena impresión por la calidez y entusiasmo que pongan al momento de estrechar manos. Si hay algo que me deja decepcionado y con una impresión no favorable al momento de presentarme con alguien, es un saludo de mano prolongado que se sienta como una rebanada de jamón frío y además con una presentación fría al decir gusto en conocerlo sin señales de entusiasmo por ningún lado. Las personas que han trabajado más cerca de mí generalmente se me acercan con nuevas ideas, sugerencias para algún cambio o con algún proyecto especial. Debemos desarrollar automotivación que resulte en la iniciativa personal. Yo he dirigido a muchos de mis colegas para que lo hagan, pero la dirección que viene desde la automotivación es un estímulo mucho más poderoso. En esta sesión, Napoleon Hill nos ayudará a comprender el poder de la iniciativa personal, valor de entrar en acción con nuestras ideas y planes. Venimos ahora a la novena visita, donde debemos analizar el noveno principio del éxito, el cual es la iniciativa propia. La iniciativa propia es el dínamo que echa a andar la facultad de la imaginación y hace que se convierta en acción el proceso de traducir nuestro mayor propósito en la vida en su equivalente físico o financiero. Si su objetivo es el éxito por encima de la mediocridad, necesitarán aprender a actuar por iniciativa propia, ya que el éxito es algo que deben lograr por sí mismos, sin que nadie les diga lo que deben hacer ni cómo deben hacerlo. Por cierto, Cyrus Curtis, el anterior propietario del Saturday Evening Post y uno de mis colaboradores en la organización de la filosofía del éxito, fue el responsable de un lema de iniciativa personal tan importante que ahora quiero que ustedes lo posean. Él dijo, hay dos tipos de hombres que nunca ascienden mucho, aquellos que no pueden hacer lo que se les dice y aquellos que no pueden hacer nada más. Por supuesto, la implicación del señor Curtis es muy clara. Él afirma que aquellos que pueden lograr algo que valga la pena en la vida son aquellos que actúan por iniciativa propia, sin que nadie les diga lo que deben hacer o por qué deben hacerlo. Los hombres que se han destacado por sus grandes mentes en público desde los días de George Washington hasta hoy, son aquellos que eligieron su propia ocupación, negocio o profesión y actuaron según su iniciativa propia, logrando sus propósitos. Y aquellos que estén destacando más rápido hoy en día, sin importar en qué posición comiencen, son aquellos que se ascienden a sí mismos hacia un lugar más alto en la vida, actuando por iniciativa propia. El hábito de la iniciativa propia no sólo nos inspira a actuar sobre nuestras propias responsabilidades, sino también nos motiva a seguir adelante hasta completar aquello a lo que nos hemos comprometido, aceptando de manera agradable todo lo relacionado, pues sabemos que un ganador nunca renuncia y que un cobarde nunca gana. Y justo aquí es un lugar apropiado para decir algo que tal vez debía haber dicho antes. Esto es, que un gran éxito está hecho de un gran número de pequeñas circunstancias, cada una de las cuales es tan pequeña y parece tan insignificante que la mayoría de la gente las ignora, pensando que no valen la pena. Muchos de ellos piensan, por ejemplo, que el hábito de la iniciativa propia no es importante, pero sólo tenemos que ver el historial de algunos de nuestros más grandes éxitos, para reconocer que la iniciativa propia es un factor importante sin el cual nunca hubiéramos logrado el éxito. Por ejemplo, nadie le dijo a F. W. Woolworth que comenzara con una tienda que vendiera 5 centavos. La idea fue de él mismo. Él actuó por iniciativa propia y puso su idea en acción y vivió para ver cómo producía una gran fortuna que rebasa los mil millones de dólares. Mi distinguido socio, W. Clement Stone, comenzó con su aseguradora gracias a su iniciativa propia con un capital operativo de tan sólo 100 dólares. Pero él continuó con su iniciativa propia y logró que su humilde inicio diera frutos con una ganancia anual bruta de muchos millones de dólares. Fue ese mismo hábito de actuar por su propia iniciativa para hacer las cosas que él deseaba, lo que inspiró al Sr. Stone a unir fuerzas conmigo para llevar la filosofía del éxito a millones de personas en todo el mundo. Un compromiso que se cree que ha ayudado a más personas a encontrar su lugar en el mundo que ninguna otra influencia en los cientos de años pasados. Nuestra décima visita nos lleva a uno de los más extraños de los 17 principios del éxito. Ya que es el principio que hace posible que ustedes conviertan en fortuna la adversidad. Cada decepción, cada derrota y cada fracaso con que se encuentren de ahora en adelante y por el resto de su vida. Sí, el principio de aprender de la adversidad hace posible que ustedes transformen todos sus fracasos y errores previos en aciertos, los cuales les ayudarán a lograr un éxito sobresaliente en el futuro. Al comienzo de esta visita, me gustaría llamar su atención hacia un hecho importante, el cual podrá darles una posesión inmediata de la gran llave maestra del éxito. Esto es, que su actitud mental positiva es el único medio por el cual ustedes podrán convertir las adversidades, derrotas y fracasos en aciertos. Parece que se ha destinado que cada persona experimente adversidades, derrotas y hasta fracasos como parte de un método natural para disciplinar a las personas para que aprendan cómo tomar control de sus propias mentes. Pero el Creador nos dio a todos de manera muy sabia los medios para convertir estas experiencias en beneficios de incalculable valor. Dichos medios son nuestros privilegios para conseguir y dirigir nuestra actitud mental positiva. A pesar de los beneficios que podemos obtener de las adversidades y de las experiencias desagradables de cada situación, nadie desea encontrarse con dichas experiencias. Un fracaso o una derrota es precisamente tan desagradable para mí ahora como lo eran mis treinta y tantos, cuando yo estaba aprendiendo acerca de los fracasos y las experiencias desagradables en la gran universidad de la vida. Incluso yo sería con ustedes más que injusto si me negara a decirles que mis más grandes bendiciones vinieron de mis más grandes adversidades. Pero estas bendiciones yo nunca las hubiera podido reconocer si yo no hubiera aprendido la verdad de que cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, que es el punto principal de esta visita que les hago. Una vez que ustedes aprendan que de las adversidades se pueden conseguir dividendos favorables, ustedes podrán adquirir el hábito de buscar esa semilla que es equivalente a un beneficio en cada una de las experiencias con las cuales ustedes se encuentran. Vengan ahora conmigo y yo les daré algunos ejemplos que demuestran contundentemente que los fracasos, derrotas y experiencias desagradables pueden ser convertidas en peldaños con los cuales uno puede ascender hasta grandes alturas de nuestros logros personales. Mi primera ilustración es con respecto a un hombre de quien tal vez ustedes hayan escuchado hablar y no tengo ninguna duda de que ustedes han comido alguna de las comidas que él produce y vende a lo largo de toda la nación como resultado de una adversidad que pudo haber frenado a la mayoría de los hombres. Este hombre era Milo Jones, quien fue dueño de una pequeña granja cerca de Fort Atkinson en Wisconsin, en la cual llevaba una vida modesta hasta que fue abatido por una parálisis que se extendió por todo su cuerpo con excepción de su cerebro. En este momento de gran adversidad para él, Milo Jones usó su mente, tomó posesión de ella por primera vez en su vida y de esa mente surgió la idea de criar cerdos para convertirlos en pequeñas salchichas. Y en esa misma granja, donde antes de su adversidad vivía modestamente, él fundó la semilla de un beneficio equivalente que lo convenzó por la pérdida del uso de su cuerpo y vivió para ver las pequeñas salchichas convertirse en una inmensa fortuna para él. ¿No es extraño que con frecuencia la gente tiene que ser abatida por el fracaso y la derrota antes de que puedan aprender que ellos tienen mentes capaces de controlar todos sus problemas? ¿No es extraño que Milo Jones no descubrió la idea de las pequeñas salchichas mientras su cuerpo estaba sano? Mi siguiente ilustración está basada en la adversidad de un hombre a quien todos conocemos, porque fue presidente de Estados Unidos, y su nombre fue Franklin Roosevelt, quien fue golpeado en su infancia con la poliomielitis, la cual le impidió el uso de sus piernas. En lugar de sentarse en la esquina de una calle con una pequeña lata y algunos lápices prestados, como muchos otros lo hubieran hecho en condiciones similares, Franklin Roosevelt convirtió su aflicción en un aliciente para su confianza y se elevó a sí mismo a la posición más alta posible a la que un hombre pueda llegar en cualquier parte de la tierra. Llegó a esa posición y se mantuvo ahí hasta que falleció, durante un periodo más largo que cualquier otro presidente previo. Sinceramente, yo les digo con todo el entusiasmo que puedo compartirles que tal vez ustedes puedan encontrar en sus adversidades los retos necesarios para inspirarse hacia el éxito tal como nunca lo hubieran podido hacer sin estas experiencias. Yo no les sugiero que ustedes busquen las adversidades o esperen encontrarse con ellas, pero si llega a suceder, solo recuerden que no deben temerles y en lugar de estarse quejando por ellas, como la mayoría de la gente hace, permítanme sugerirles que ustedes sean distintos y las conviertan en los peldaños con los cuales ustedes podrán alcanzar cualquier lugar en la vida que se hayan propuesto. 3. Mi siguiente ilustración está basada en ustedes y en todas las adversidades y fracasos que ustedes hayan experimentado. Yo no quisiera entrar en detalles, ya que no conozco los detalles de ninguna de estas experiencias que ustedes hayan conocido. Pero lo que sí sé es que les he traído en esta visita los medios por los cuales ustedes pueden convertir todas sus decepciones pasadas y todas sus adversidades y fracasos futuros en una semilla de un beneficio equivalente. Las chispas saltaron y Benjamin Franklin descubrió la electricidad. Lo que vino después fue simplemente increíble. La bombilla eléctrica, el teléfono, la radio, la televisión, la computadora, los vuelos, la exploración espacial, y nada de esto hubiera sido posible sin el descubrimiento y sin el aprovechamiento de la energía eléctrica. Cada uno de estos inventos surgieron gracias a una visión creativa, la imaginación humana. La mente humana es un laboratorio donde las ideas tanto viejas como nuevas pueden estructurarse y reestructurarse para poder lograr todo aquello que parecía imposible. Justo ahora, ustedes tienen la capacidad de usar el poder de su imaginación para poder convertir sus sueños en una realidad tangible. Ahora escuchen atentamente al Dr. Hill, quien les dirá exactamente cómo conseguirlo. Hemos llegado ahora a nuestra onceava visita, donde debo presentarles la visión creativa.